Y del hockey pasamos al rugby por una nueva fecha del torneo de la Urba San Fernando. Le ganó sobre el final a San Andrés 26 a 24. Felicitaciones, segundo triunfo como local. Sí, muchas gracias. Estamos contentos, lo buscábamos hace mucho tiempo. No se nos daba en casa, se nos daba un poco más de visitante, pero nada, nos vamos llenos porque pudimos ganar acá en casa. ¿Rotó un poco más de lo que pensaban? Y creo que nos equivocamos mucho. El rival tiene mérito, pero bueno, estamos mirando para adentro nosotros, qué podemos mejorar y nada, hay mucho para mejorar en la semana, pero bueno, como te dije, contentos por el triunfo hoy. Bien, la verdad que empezamos jugando bien lo que nos propusimos, pero bueno, esta categoría es así, son todos los partidos parejos y a veces se complican y hoy lo positivo es que nos aferramos a ganar y dimos todo para traer los puntos. La clave fue ir a buscarlo, no bajar los brazos, porque bueno, el rugby hubo por momentos, por momentos no hubo errores, pero creo que fue las ganas de ganar acá que teníamos que lo trajimos. ¿Volviendo de a poco? Volviendo de a poco y contento de estar vuelto. ¿Castigado? Castigado un poquito. Siempre he sufrido en nuestro partido, si no se sufre, no se puede ganar acá en el local. ¿Qué se iba a ganar así el partido? Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero la verdad tuvimos muchos errores y eso nos hizo muy cuesta arriba el partido, pero logramos el objetivo que era ganar en casa. Es duro, ellos jugaron un juego muy desplegado, jugaron mucho con los backs y nosotros, bueno, le dimos bastante en el scrown, en la formación de fijas y nuestros cuartos taquilaron mucho y pudimos traer el partido. Es un partido nuevo local y después clásico con Delta. Se viene Delta, pero bueno, primero vamos al partido siguiente que es Don Bosco y después vamos allá a Delta, vamos a ganar.